¿Cuáles son las propuestas que tiene Patria Libre y cuáles son las propuestas que tiene Alfonso en caso de que pueda llegar a ganar el escaño de la diputación en el próximo torneo electoral? Bien, mira, todas nuestras propuestas van de la mano una con otra. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros en lo que sería una reforma tributaria, nosotros proponemos eliminar el anticipo, eliminar los dividendos, reducir el impuesto sobre la renta de un 27% a un 15% para todo el mundo, empresa, asalariado, persona física. ¿Y dejarlo como está? ¿Solo bajarlo? Bajarlo. Eliminar el impuesto a la constitución, como es que un emprendedor hoy en día, comenzando, tiene que pagar ya un impuesto por constitución. Entonces, eso en los aspectos tributarios. Entonces, yéndonos de ahí al tema salud, que es muy importante, nosotros queremos independizar lo que son las ARS y las AFP. Que Jaime pueda elegir a qué AFP yo voy a cotizar, que no sea a través del Estado, qué ARS yo quiero para mí y que también sea el mismo empleado que la pague. Y no cargar al empresariado con esa responsabilidad, que ese pasivo laboral arropa a todo el mundo. Eso todos los años es un pasivo que cada día va aumentando, aumentando, se pagan impuestos sobre ellos. Y nosotros estamos en contra de todo eso. Nosotros entendemos que el empresariado tiene ya mucha responsabilidad con el hecho de contratar ya a una persona. Y eso va a permitir una armonía incluso. Porque si tú te das cuenta, siempre el empleado tiene su cosita con el empleador. Y dice, este señor me está maltratando, me está cogiendo lo mío. No. Y no es así. Es lo contrario. Ese empresario te está dando la oportunidad todos los días de tú poder ser mejor persona, ser una mejor versión de ti. Entonces, nosotros, todas nuestras políticas en ese aspecto, todas nuestras propuestas, perdón, van acorde a eso. Con relación a medio ambiente, que sé que también es un tema que últimamente está en los principales. Totalmente, sí. Como es el tema del calentamiento global, que para nosotros realmente es un alarmismo climático. Nosotros tenemos propuestas de que se permitan las instalaciones de empresas a favor del medio ambiente. Y está demostrado que las empresas capitalistas, esos mercados libres, son los que más cuidan el medio ambiente. Por ejemplo, una de mis propuestas es eliminar los vertederos de cielos abiertos. ¿Para qué? Porque si permitimos que una empresa que produce electricidad, que produce energía, se encargue de recoger la basura, mira Jaime, esa gente te van a sacar el varón de la basura. La primera basura que se enterra en un vertedero la van a sacar. ¿Por qué? Porque cada funda de basura viene siendo su galón de gasolina. Claro. Entonces, ¿qué tú te vas a encontrar? Una ciudad limpia, cero contaminación. Se van a encargar de, en este caso pasaríamos los empleados del ayuntamiento, lo pasaríamos a esas empresas. ¿Por qué? Porque le van a dar capacitación. Van a enseñar al pueblo a poder aprender a reciclar. Mira, estos son cajas, estos son botellas, esto es plástico. Y tú te vas a dar cuenta cómo el sector privado va a regular eso. Son los únicos que pueden hacerlo porque tenemos años y tenemos la misma situación. Y no solamente eso. Empresas como esa, que ya tengo, por ejemplo, propuesta ya de ese tipo de empresas. Yo no sé si tú sabías que la ceniza que sobra, o sea, que queda de ese proceso como un subproducto, es utilizado para el sector de construcción. Yo te aseguro a ti que esas empresas van a tener un compromiso social con la comunidad. De que cualquier camino vecinal, ellos van a poner ladrillos para hacer esas carreteras y esas calles. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta cómo se va a poder dar esa comunión entre los privados y el pueblo. Y no van a seguir viendo al empresariado tan satanizado. Entonces, otra propuesta también para el medio ambiente. Puedo mencionar, darle un incentivo fiscal a las constructoras y a las ferreterías para la importación de arena, de grava. ¿Por qué? Porque si ellos tienen un incentivo fiscal y se les va a ser más rentable importar materiales. No la buscan a los ríos y no depredan en el medio ambiente. Exactamente. Tú no vas a ver que, aunque tengamos montañas que sean, se presten para minas, pero es un recurso natural. Sí, claro. Ahí no se tumba un árbol. Mira lo que está pasando en el sur, ahora con la ampliación de la construcción del aeropuerto. Ahí está la gente de Jaragua peleando porque ahí está el jurón. O sea, tengo entendido que hay unos cuantos animales ahí que son endémicos de esa área. Y eso se va a perder. Se va a perder. Y yo entiendo que hay que hacer ciertos sacrificios para que el país pueda crecer. Y yo no veo a nadie hablando de eso, ni en los periódicos, ni nada. O sea, tú ves publicidad y esas cosas. Entonces, no hay un compromiso con la naturaleza en esa parte. Entonces, nosotros debemos reforzar esa parte. De verdad que sí.